Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Daniela y esto es Panela Candela. En este video vamos a preparar una rica sopa de garbanzos al estilo venezolano. Súper fácil, económica y nutritiva. Como siempre te voy a dejar la lista de ingredientes aquí abajito en la cajita de información. ¡Comenzamos! En este recipiente hondo tenemos medio kilo de garbanzos ya escogidos y limpios. Allí vamos a añadir suficiente agua hasta cubrirlos bien. Y los vamos a dejar así en remojo por al menos 8 horas. Lo que yo hago es que los dejo desde la noche anterior. De esta forma ya están listos para cocinar al día siguiente. Así se hace mucho más fácil y práctico. Aquí tenemos los garbanzos que dejamos en remojo desde la noche anterior. Están súper hidratados. Vamos a escurrirles toda el agua que aún puedan tener. Ahora los lavamos con abundante agua para que queden limpiecitos. Los escurrimos bien y los pasamos a una olla de presión u olla express a fuego alto. Añadimos suficiente agua hasta cubrirlos. Les ponemos una hojita de laurel. Tapamos la olla y cuando empiece el pitido ajustamos el fuego a temperatura baja. Y los dejamos cocer por 30 minutos. Es súper importante evitar dejarlos más de esos 30 minutos para que conserven su forma y no se rompan. Mientras tanto vamos a preparar el sofrito. En una sartén a fuego medio alto vamos a colocar 2 cucharadas de aceite. Puede ser cualquier tipo de aceite que tengas en casa. Cuando ese aceite esté bien caliente vamos a agregar una taza de tocineta o bacon cortada en cuadritos. Y vamos a empezar a revolver hasta que esté bien doradita. Ahora vamos a añadir 250 gramos de chorizo ahumado que serían unos 3 chorizos pequeños aproximadamente. Y seguimos revolviendo. Si tú quieres puedes usar tocineta y chorizo como lo estamos haciendo ahora. O solo uno de los dos ingredientes. También puedes sustituirlos por costillitas, paticas de cochino, salchichas u otro tipo de carne o embutido que tú prefieras. Incluso puedes hacer una versión light sin ningún tipo de carne y seguir con el resto de los ingredientes de la receta. De igual forma estos garbanzos quedan con muchísimo sabor. Irresistibles. Cuando tengamos todo bien sofrito vamos a agregar una cebolla mediana rallada. Tres dientes de ajo machacados. Y seguimos revolviendo. Cuando la cebolla esté transparente añadimos medio pimentón o pimiento verde. Medio pimentón o pimiento rojo. Y tres ají dulces o mini pimientos dulces. Todo eso bien picadito en cuadritos pequeños. Y seguimos revolviendo unos 3 minutos aproximadamente hasta que tengamos todo bien sofrito. Y ya tenemos los aliños listos. Súper coloridos y con muchísimo sabor. Entonces apagamos la hornilla y los reservamos. Y bueno amigos aquí también ya tenemos listos los garbanzos después de la media hora en la olla de presión. Y mira como quedaron. Están bien cocidos, blanditos por dentro y con su forma bien redondita por fuera. Están enteritos, no están rotos ni nada. Quedaron perfectos. Entonces los vamos a dejar a fuego medio. Añadimos el sofrito que acabamos de preparar. Y ya vamos a ir revolviendo para que se integren muy bien todos esos divinos sabores y colores. Condimentamos con sal al gusto. Teniendo cuidadito allí porque la tocineta y el chorizo ya tienen sal. Entonces cuidado para que la sopa no te quede salada. También le vamos a poner una cucharadita de comino molido si quieres. Es opcional, pero te animo a que se lo pongas porque queda riquísimo. Una cucharadita de paprika o pimentón dulce molido. Y mezclamos bien. Si quieres también le podemos poner pimienta molida al gusto. Es opcional. Yo se la voy a poner porque me encanta para darle todavía más sabor y aroma a estos deliciosos garbanzos. Y los vamos a dejar hervir por 10 minutos aproximadamente. Mientras tanto escríbeme en comentarios desde cual ciudad o país me estás viendo. Me encantaría saber hasta donde está llegando esta rica receta. Y para finalizar les vamos a poner un buen puñado de cilantro bien picadito. Esta es una de las hierbas aromáticas que más se usa en Venezuela. Y que a mí me encanta porque le da un sabor y un aroma a las comidas demasiado rico. Revolvemos bien durante unos 2 o 3 minutos y ya los garbanzos estarán listos. Si te gustaron estos garbanzos déjame un like, suscríbete al canal aquí abajo en el botón rojo y activa la campanita para recibir nuevas y ricas recetas. Ahora déjame mostrarte más de cerca cómo quedaron estos garbanzos. Con muchísimo color, bien suavecitos por dentro y redonditos por fuera. Están de re chupete. Anímate ya a hacerlos en casa. Te aseguro que te van a encantar. Y si te gustó esta receta, compártela en redes sociales con amigos y familiares para que ellos también hagan esta delicia en casa. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!